No creas que estoy jugando, güey ¡Mi papá! Selena, mi amor, mi vida, ¿están bien? ¿Cómo están, mi amor? ¡No me cuelguen! ¡Selena! Papá, prométeme que vas a venir por aquí No, 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 yo lo prometo a usted, mi niña, nosotros ya, amor, por usted, mi amor No vayas a hacer bobadas, que yo te conozco Sí me gustan las morritas, obedientes Y ojalá mi papá lo maté a usted Es el Espíritu Santo, lo quiero ver ¿Qué dice? Se escuchan varios ¿Cuántos son? Te veo que... No, no hay ningún ¿Entonces qué? ¿Me vas a acompañar por la comida? ¿Por la comida? Pero no ve que ahí está su esposo ¿No lo ves que está todo entretenido con tu amigo? Usted verá Mi mamá se mata todos los días lavando escaleras y apenas nos alcanza para comer ¿A mí qué me importa? ¿Es que yo la mandé? ¿Ustedes no entienden que yo me estoy pudriendo en este hueco? Según él, tú le debes unir Y en cuanto salga de la correccional va a venir por ti Si no le tienes todo el dinero para que él salga ya ¿Ah, sí? Pues dile a tu hermanito que aquí lo espero Que a él y cuantos más A mí no me metan sus problemitas Ya me tienen cansados No, no, no y no Ni lo pienses Y aunque tú y yo ya no somos tan amigas Me parece muy bien que me haya llamado a resolver este desastre Y tú vas a quedar divina Tú no te quedas atrás Apenas se está amaneciendo Y tú ya estás lista para ir al colegio Debe ser la primera vez en toda tu vida que madrugaste Y eso debe ser por algo ¿Ahora me crees? Pues no Solo lo hice por curiosidad Claro ¿Y? ¿Y? ¿Y lo viste? No ¿No? No Yo no voy a seguir soportando esta humillación, Tamara Osita ¿Y tú de verdad dijiste eso? Bueno, yo... No puedo creer que hayas dicho esas cosas tan feas de mí, Iván No, no Olvídate de mí Loli, Loli Osita Las cosas no son así Viene a mí Haga lo que yo le digo La próxima vez se diste más rapidito Y ya ¿Y ya? ¿No? Si trabaja bien Y juiciosa En un año puede estar saliendo de aquí ¿Usted está confundido? Yo vine aquí por otra cosa Yo vine por el trabajo de niña El gato es la excusa perfecta para encontrarnos en el lugar donde Suelo mirarte sin ser capaz de decir algo Te quedas O te vas No, es que el papá de Ricardo nos cayó de sorpresa Nos encontró en tremenda fiesta y se lo llevó de las orejas Ay, no me diga ¿O sea que el chino no vuelve? No, yo creo que sí vuelve El papá se lo llevó un par de días para ponerlo al orden Pero... Fresco, entra Ay, pues entonces un sordo y un bobo también Sí, Dios, me dijiste que la música era tu vida A demostrarlo en este momento Si te están dando la oportunidad de que compongas nada más y nada menos que para él Bueno, pero al menos sos para pasar algo ¿El mío qué? El mío no es nada Todavía vive de chuparle la tutica a mi abuela Sí, las del carnet Y es que ahora son de cuerpo completo Pues a mí me parece que se ve muy bonita Bueno, ya me está haciendo tarde Yo me voy Chapa ¿Aló? Hola Qué rico oírte Hola Oye, es que ya se acabó la primera clase Quería saber si de pronto podemos vernos e ir a tomar algo Tú estás aquí en el instituto y ya estoy aquí afuera Si quieres viernes y vamos Del vestido rigurosamente negro que voy a usar mañana en su nombramiento, maestro Muy bien, entonces veámoslo Tiene un escote Guau, mirenlo Guau Ojalá me quedé como la modelo Te va a quedar mejor, seguro Sí Seguramente te va a quedar mucho mejor que la madre Porque eres mucho más linda ¿Por qué no ha servido la sopa? La madre está esperando La sopa todavía no está Pues a mí me parece que sí Revela si quiere, pero a mí me parece que no Es mejor que se ponga a rezar para que tú estés rápido A la madre Lola no le gusta esperar Acá quiero hacer un paréntesis para explicarles cómo me siento después de haber perdido mi tierra No la perdí, me la amputaron Y desde ese momento me siento incompleta O bueno, medio completa como dirían los optimistas Desde la cirugía hago todo a medias Desayuno Como Media naranja Las mentiras te las vas a tragar Eres el sopa que no quiero besar Ya son las dos y tu encanto se va Ahora sin mucho gusto Llámame Cruella Que me llame Cruella Llámame Cruella No te vas a enterar No te vas enterar que me llamo Cruella Que me llame Cruella Llámame, 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 llámame Cruella Llámame, 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 llámame BTS